¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a nuevamente la vida de... Hoy estamos en el video del Thorny Dragon, estamos en la expansión del desierto y vamos a vivir la experiencia siendo un Thorny Dragon level 1. ¿Qué tal será la vida siendo uno de ellos? En fin, vamos a ver qué tal se nos da el tema. De momento lo único bueno que tiene es que escala genial. Es una particular bestia. A mí me gusta animar sobre todo por el tema de animación. La serie de gameplays del desierto, cuando lo juego, la verdad es que es una de las facetas que más me gusta. El cómo se mueve, su agilidad y tal. Pero cómo será la vida, cómo se enfrentarán a las mantis, todavía en la serie del desierto no lo han enfrentado. Y es una cosa que aquí podemos probar. Podemos explorar también un poco más el mapa, que la serie del desierto tampoco lo hemos explorado mucho. Y podemos ver otras cosas. Así que vamos a ver cómo es ser un Thorny Dragon, pero un Thorny Dragon level 1. O sea que empezamos desde cero, siendo un level 1 y siendo lo más pequeño que hay en el mundo. De momento vemos que no hay nada en el mapa. Pero nada, nada, nada. Por cierto, no sé cuánto daño se hace esto cayéndose. Buah, chaval. Seguro que me partió el lomo. ¿Dónde tiene esto la barra de vida? Vale, ahí está la barra de vida. Que la tiene escondida. Eh, vamos a ver. Vamos a subirle esto. Tiene 200 de vida solo. Bueno, ya tiene 400. Y tiene algo de damaje. Vale, vale, ok. De momento no vemos nada, tío. Si eso me escapa un montón. ¿Dónde está la vida? ¿Me han abandonado o qué? Mira, por aquí es donde nos metimos con el Giganoto. En la anterior ocasión, ¿os acordáis? Que nos metimos por aquí. El primer vídeo que hicimos en este mapa. Por aquí fue por donde entramos. Está genial esa zona. Queda súper chula. Vamos a ver por aquí. Mira, hay un irruptor. Aquí vemos un irruptor. Si es pequeño, nos lo podríamos cargar, ¿no? Es un level 104. Vale. Mejor no nos metemos con él. Porque nos va a partir la cabeza. Esto tiene unos mil y pico de vida. Uy, nosotros tenemos apenas 400 y nos estamos curados. O sea, nos partiría la cara en dos... Una de las cosas buenas que tiene el Zornidrán es su agilidad. La verdad es que es bastante... A ver, no es que sea uno de los más ágiles. Pero la verdad es que para ser de los nuevos y tan pequeñito es bastante, bastante ágil. Necesito cazar cosas pequeñas al inicio, tío. No meterme con una manada de Zornidrán que tenemos ahí delante entera. Tenemos cuatro juntos, además. Y esto no mola nada, nada, nada. Fijaos qué zona más guapa del mapa, tíos. Hay parte del escenario de este mapa. Que están absolutamente geniales. O sea, me encantan. Hay zonas de mapa que me encantan, pero un montón. Fijaos, ese Zornidrán está guapísimo. La de las escamas negras es bestial. Aquí vemos peces. Estoy por cazar un pez, eh. Vale, vamos a ver. Voy a cazar aunque sea un coal para coger algo de carne. No sé si se va a alimentar. No, de esta carne sí se alimenta, sí se alimenta. Vale, genial. Pues vamos a cazar otro, tío. Porque es que estamos sin comida. Y me he dado cuenta de que en muy poco tiempo hemos gastado muchísima comida. Guau, fijaos qué aspecto tiene este cráneo. Qué guapo, tíos. Fijaos qué aspecto tiene. Es brutal. Vamos a ver ahí. Fijaos ahí Terrorverse. Ahí. Vamos a ver. Empezar combate contra los Terrorverse. A ver quién puede más si ellos son nosotros. De momento están poniendo ellos. Vamos, uno fuera. Vamos, vamos. Deprisa, 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 deprisa. El otro, el otro, el otro. Vamos. Guau. Nos hemos metido en un fregado bestial. Vamos a ver. Tengo aquí algo de carne. Eso está genial. El Terrorverse este tiene muchas ganas de cobrar. Esto es mío. Esto es mío. Vamos. Guau, guau. Este es grande. Este es grande. Este es grande. Porque me está aguantando un 60. Es un 60 grado. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Cuidado. Cuidado que me baja. No, no, no. Me baja. Es un 12. Este puede ser un buen objetivo. Si estás solo y no es grande. Es un 44. Yo creo que podemos con él. Vamos. Empezar con ventaja. Eso es bueno. No, no, no. Esto es malo. Esto es malo. Esto es malo. Esto es muy malo. Si me coge la espalda estoy fastidiado. Si me coge la espalda estoy fastidiado. Estoy fastidiado. Si me coge la espalda. No, 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 no. No, me mato, 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 me mato. ¡Ah! No, los Direwolf, tío, como me cojan la espalda estoy fastidiadísimo, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues aquí estamos de nuevo con nuestro segundo Thorny Dragon. Nos hemos llevado una paliza. Los Direwolf yo ya sabía que eran peligrosos para nosotros, pero no esperaba tanto. Ahora que estoy aquí voy a aprovechar, voy a escalar esta. ¡Oh, qué guapo ese Chirboa! Mira qué guapo es. ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, 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 ja. Esto se llama supervivencia, tío, la experiencia, la experiencia, la experiencia nos viene genial y la carne también, así que... Eso, carne. Bueno, solamente da uno de carne, tío. Solo da uno de carne, qué miseria da el escarabajo. Vamos a verlo. Bueno, este da 12. Fijaos lo carijo que es. Y da 12, o sea, es bestial. Vamos a ver si podemos subir por aquí. De momento escala súper bien, os lo digo, o sea... Es la leche lo bien que escala. Ahora falta que lo diga para que matasque con una piedra, pero... Ahí, ahí estamos. Pero mira, fijaos, ¿eh? Qué bien sube esta piedra. Está genial. Aquí vemos Carnos... Carnos, Sabertooth y un montón de pulmonoscorpios. Buah, aquí vemos de todo. Pero ya que estoy por aquí, me apetece así investigar un poco. Aparte de ver qué tal le reaccionan a los animales. Me viene bien para ver qué tipo de piedras hay aquí. Estas son piedras de metal del bueno. Fijaos, esto es sal, ¿no? Sí, esta es la sal. Esto es sal. Eso es sal. Estas son piedras normales de metal de Ark. Vale, vale, vale. Estamos en la cima de la montaña, ¿no? Sí. Vamos a ver si por aquí hay cristal. ¿Qué me apetece? Quiero ver si hay cristal. Esto es cristal. Esto es metal. Obsidiana. Mira, he visto poquísima obsidiana. La primera vez que veo obsidiana en el mapa. Eso está súper bien. Fijaos, ¿esto qué es? Esas piedras así redonditas me engañan un montón. Parece que son perlas y luego no son perlas. Vamos a subir los niveles. Creo que tengo un nivel más para subir. No, tengo dos más. Está genial. Vamos a subirle aquí de amaje. Ahí estamos. Estamos equilibrando un poco el tema. Vale, estamos prácticamente en la cima de la montaña. Bueno, no, prácticamente no. Estamos en la cima y mira, aquí sí hay cristal. Hay un poco de cristal. Muy poco, pero hay algo. Vale. Guau, fijaos el paisaje del desierto, ¿eh? Es inmenso, ¿eh? Guau, qué guapada. Vamos a bajar por aquí. Es bastante posible que me despeñe por aquí. Bien despacio para que se enganche bien a la pared. Ahí estamos. Ya que se ha enganchado todo... Guau, 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 fijaos cómo es ca... No, 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 no. No, no. Uf. Por poco. Cuidadito por aquí. Si esprinto, ¿veis? Si esprinto coge carrerillas y coge un bache... Ya me caigo del tirón para abajo. Y... Quiero ir con cuidadillo. Vale, fijaos. Esta zona está muy guapa, ¿eh? Pues fijaos que esa zona quizás me compensaba más donde he hecho... Que donde he hecho yo la base del... En la serie del desierto. Esta zona yo creo que me compensaba hasta más. Fijaos. Es lo que os digo. Esto es un 32. Esto es mucha tela para mí, ¿verdad? Esto es mucha tela, creo. Vamos a ver el otro cómo es. Más que nada por coger carne. Que luego estoy tiesísimo de carne. Esto es un 40. Genial. Además están juntos. O sea, me van a atacar los dos a la vez y me van a crujir el lomo. O sea, tienen que estar solos. Los ombrellatos tenemos que cogerlos solos. Si los cogemos juntos es mal negocio. ¿Vale? Porque se defiende una barbaridad. Fijaos, aquí un pozo de agua. Eso nos vendría genial. Y nos salvaría un poco de usarlo. De estar en la charca en la que estamos. Pero también es verdad que ya he construido parte de la construcción. Así que no voy a bajarme de ahí. Vamos a ver por aquí. Vemos más. Vale, aquí vemos un montón de ellos. Y Direwolf. Cuidado con los Direwolf. Ya lo hemos visto antes. Que tienen esa forma particular de atacarnos. Que es una auténtica barbaridad. Lo que nos meten cuando nos cogen de costado. Esa parte de aquí la exploramos la anterior ocasión. Estoy yendo en esta dirección intencionadamente. Porque quiero explorar un poco esta zona del mapa. Que la verdad es que no la hemos visto. Y aprovechamos este episodio de hoy. De la vida D. Para irlo explorando. Y también aprender un poco de cómo funciona el animal. Acabo de ver un Doigicurus. Que se ha despeñado por ahí. Vaya hostiazo que se ha llevado. Vamos a esperar aquí un poco. Hay una manada de Terrorverse. Vamos a ver un Moriato. Ese Moriato solo es un buen objetivo. Vamos a subir por aquí. Este de aquí. Este de aquí está solo. Y yo creo que es un buen objetivo para nosotros ahora mismo. Vamos a ver. Es un 12. Además es nivel perfecto. Vamos. Vamos. Que necesito carne. No, no. No, ya, 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 ya. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos. Ahí, ahí. Vean. 18 de carne. Nice. Vale. Un Galimimus. Lo Galimimus nos olvidamos. Lo Galimimus ya lo vimos el otro día. Que es prácticamente imposible cazarlo para nosotros. Vale. Voy a subirle. Ahí estamos. Fijaos. Lo justísimo, eh. Digo, voy a subirle el nivel. Vale. De comida estamos bien. Se está recuperando. Voy a tirar el chitín. No me sirve para nada. El pelt y la piel. Vale. Perfecto. Mira, este tío de aquí está pidiendo más gritos que lo cace. No sé qué nivel tiene. Es un 32. Pero bueno, está pidiendo gritos, eh. Vamos, vamos, vamos. Además, la idea que tiene el Moreyatops, que cuando está solo, huye. Y cuando está acompañado Daka, nos viene genial para saber si nos va a atacar o no. Y poder atacar animales más grandes, ¿sabéis? Y eso es una experiencia que nos da muy buena. Ese es el pico que decía yo antes, que estaba muy chulo este tipo de construcción. Fijaos qué guapo se ve. Está absolutamente genial. Guau. Qué guapo. Esa construcción está muy chula. Este Moreyatops se está huyendo de algo. No sé de qué. De nosotros no, desde luego. Vamos a ver. Creo que por aquí llego. Creo que por aquí puedo llegar. O sea, yo cuando habéis dicho el tema de las inundaciones, yo no sé. Yo no lo he leído en ningún lado. Pero bueno, aquí hay muchas zonas de tierra húmeda. ¿Veis? Que son como pequeños riachuelos que están secos. Pero hay pequeñas zonas así como que se ven como húmedas, ¿la veis? Que la verdad es que quedan muy chulos. Esa es la montañera que quiero llegar. Vamos a intentar llegar a ella. A ver si conseguimos llegar, a ver qué tal se ve. Vamos a ver. Por aquí no vemos nada. Es interesante. Vemos ahí otro paracer. Que podría ser un buen objetivo. Un lobo aquí solitario. El lobo, tío. Me gustaría vengarme del lobo. Pero cuidadito que nos destroza. Ya habéis visto como nos coge de costado. Vamos a probar a ver. A ver el lobo. Esto es un 16 más pequeño. Voy a coger esta mina. Y sobre todo hay que intentar que no nos coja de costado. O sea, la forma de atacarle, como podemos iniciar el combate tranquilamente, es esperar a que nos esté mirando. Vamos a ver. Hacemos así. Bueno, genial. Le he dado la piedra. Vamos a ver ahora. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, ¿ves? Vamos, vamos. Ahí, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Tienes que ser de frente. Ahora, ahora, ahora. Vamos. Vamos, que nos destroza. Cuidado, que nos destroza el lobo. Cuidado, que nos destroza el lobo. ¡Uh! A 17 nos hemos quedado, tío. Y sin carne. ¡Wow! Nos ha destrozado el lobo. ¡Bestial! Y sin comida para curarnos, tíos. ¡Fuas! Leveados, que son los niveles que de verdad importan. Obviamente luego, según el nivel que tenga base, escala mejor o peor. Fijaos en la planta esa. Qué rara es. Pero la verdad es que por aquí lo que veo es que hay bastante vegetación. En esta zona, de este pilar, lo que me estoy dando cuenta, este es el pilar azul, creo, ¿verdad? Mira, mira, mira. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Wow! Vaya one shot que la acabo de meter. Ha sido bestial, ¿lo habéis visto? Vaya, vaya paliza se ha llevado en un segundo. Mira, aquí hay un listrosaurus, el pobre, que se va a cobrar. Pero porque necesito carne, no por otra cosa. Ahí tenemos 10 de carne más. ¿Qué nos viene genial el tema de la carne? Vamos a ver. Por aquí. Fijaos en la montaña esta. ¡Qué guapa se ve, eh! ¡Qué guapa se ve! No he visto ningún golem, por cierto, afortunadamente, porque me hubieran destrozado. Si me encuentro un golem, me hubiera destrozado absolutamente. Fijaos ese risco. ¡Qué bien se ve! ¡Qué guapo! Está muy chulo. Mira, mira, un yerboa. Hola, amigo. 10 de carne. ¡Hola! Vaya cuánto nos ha llevado. Ahí estamos. ¡Wow! 64 de piel me ha dado, ¿sabes? Farmear muy bien piel. Es como un sabertooth. Da la sensación de que farmear muy bien piel y muy mal carne. Este morellato también va a caer. ¡Guau! Vaya paliza se ha llevado en un segundo. Vemos por esta zona muchísimo carno. Mira, un golem. Allí hay un golem. Mira, mira, mira. Allí a la izquierda, ¿lo ves? Miradlo. Allí está. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo al golem! Está solo, además. Es que está... Está... Se ha activado solo. Vamos a acercarnos un poco. Así lo vemos. Mientras no nos vea a nosotros, no se gire. No creo que haya problema. O sea, en teoría debería de ir respetando. Mira, se ha hecho piedra. Algo le ha pegado seguramente, entonces. O sea, o algo ha pasado por cerca o algo le ha pegado ese golem. Bien, vamos a explorar esta montaña que es la que tenía ganas yo de ver. Este carno, por ejemplo, es un carno 36. Un carno que va a ser... ¡Guau! Pues vaya palizas pega este cuando le subes el damaje, ¿eh? Cuidadito. Que el coletazo no pega nada, pero el tema de... ¡Guau! El tema del zarpazo hace pupa, ¿eh? Un 32. ¡Guau, guau, guau, guau! Pues pega, pega. Creo que por esta esplanada creo que voy a poder subir. Creo, ¿eh? Si puedo acercarme a ella. Vamos. No, 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 no. No me fastidio. Vale, puedo girar, creo. Creo que puedo girar por aquí. Vamos, tío. Venga, es una piedra pequeña. Puedes saltarla, te lo prometo. Mira, luego pasa por esa y no pasa nada. Pero por la que yo quería pasar, no ha pasado. Estas piedras son muy doradas, ¿no? Dono la sensación que van a dar metal, esas piedras. Vamos a ver, por aquí, por ahí, por aquí. Sí, sí, sí. Si está ese carna andando por ahí, voy a andar yo. Vale, vemos a Argentavis. Un Argentavis lo destrozaré, ¿verdad? Vamos a probar, a ver, fijaos. Mira qué tal aquí, quitecito. Voy a acercar despacito al Argentavis. Y sin que se los pegue, voy a hacerle fuas. ¡Uy! ¡Qué troll! Guau, guau. Lo destroza, lo destroza, lo destroza. Lo destroza absolutamente. Vamos a subir por acá. Ahí estamos. Vemos que hay muchísimo carno en las montañas. Pero muchísimo, muchísimo carno. O sea, es absolutamente brutal de carnos que hay. En cambio, no veo muchos rex. No veo por esta zona muchos rex. Ni veo animales así grandes. O sea, es curioso. Vamos a ver si podemos subir a este último pico que nos queda ahí. No, me acabo de caer, así que va a ser el que no. Vamos a ver si no nos caen para abajo del todo. Vamos a ver por aquí. Vamos. Va, me estoy cayendo, me estoy cayendo, me estoy cayendo. Y estoy cayendo para abajo ya. Vamos, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que no quiero caerme del todo. Ah, ahí está. Bueno, vamos a pararnos aquí. Vamos a matar estos dos carnos, con cuidadito. Vamos, vamos. Al primero, vamos. Segundo. Ahí está. ¡Ea! A tomar viento los carnos. ¡Guau! Fijaos qué paisaje más chulo, ¿eh? Pues, tío, lo dicho, lo voy a ir dejando aquí. La verdad es que la vida del Zornidrago no está nada mal. Si bien tampoco es muy fácil. Hemos visto cómo los Direwolf lo destrozan. Es un animal que pega, no pega mal, pero también es bastante débil. A pesar de que parece que está muy blindado, que tiene unas escamas y unas púas que lo defienden bastante luego. Cuando, en verdad, cuando le pegan y cuando recibe daño, recibe muchísimo daño. Eso, la verdad, es que es una pega bastante grande para él. Pero bueno, una vez que ya es leveado, una vez que ya va ganando niveles, la verdad es que se vuelve bastante fuerte. Y la verdad es que pega unos guantazos más que interesantes. No tanto como la Mantis, por ejemplo, pero no está nada mal. Y bueno, ya que estamos, pues hemos aprovechado y hemos explorado un poco el mapa en una dirección en la que nunca habíamos ido. Realmente se parece bastante a la que hoy hemos estado, pero fijaos la holografía del mapa, que es abrupta como ella sola. O sea, son todo montañas, riscos... La verdad es que está genial. Fijaos la de desierto que hay ahí para explorar. La verdad es que tiene que molar bastante aquella zona. En fin, bueno, lo dicho. Lo vamos a ir dejando aquí. Yo espero que os haya gustado el episodio. Yo espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!